No deforestación Las plantaciones de hule natural son un recurso importante para la reforestación de hábitats degradados. Se cumplen con las leyes del país, realizando una inscripción de las plantaciones de hule a través del Instituto Nacional de Bosques, INAP, que es la autoridad regulatoria para la emisión de licencias y permisos. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las leyes sobre el manejo de bosques, evitando talas ilegales y deforestación en el país.